¿Qué pasa con el profesional? Yo soy un futbolista profesional y la verdad me siento bastante triste porque menos mal como se dice que no fue una lesión tan grave, solamente fue una distensión en el mundo derecho, en el quadriceps, donde estamos recuperando bien, la verdad que hasta ahora hemos evolucionado bastante, siendo que apenas llevo 6 días de la lesión y pienso que hemos evolucionado bastante. De pronto para este partido contra el Independiente de Medellín no estoy por una cierta prevención que tenemos para que no me venga resentido y me recupere bien, pero seguro que queremos estar en el partido contra Quindío. Bueno, ¿qué trabajo específico se ha hecho para que usted se recupere rápidamente? Pues la verdad con el fisio Camilo acá en el departamento médico, lo que es el trabajo de corriente, eléctrica y ultrasonido, lo que es el contraste de hielo, calor, lo que se hace cuando uno tiene las lesiones musculares y también lo que es el principal, lo que es el fortalecimiento en el gimnasio, donde hacemos todos los días, mañana y tarde y pienso que por eso hemos evolucionado bastante bien. ¿Cómo analizó la presentación del equipo aquí entre las aficiones del pasado fin de semana? Pues la verdad yo creo, el primer tiempo le dejamos un poquito al equipo de Cúcuta jugar un poquito y en el segundo tiempo sí, pues ya cogimos más la pelota, encajamos bien la marca, pero láctima que nos hicieron ese gol ahí ya al final, pero yo pienso que el equipo se va encalando poco a poco, que la afición tenga un poquito de paciencia también, que hay como 6, 7 muchachos, como pasó con el partido contra Cúcuta, había como 4, 5 o 6 jugadores que vienen llegando y pues esto apenas está empezando y que tenga un poquito de paciencia, que yo estoy seguro que con los jugadores que tenemos, sí lo vamos a lograr lo que tanto se quiere que es la clasificación. Usted es un gran pasador y tiene sorpresa con los cambios de frente, ¿eso cuando se recupere a plenitud lo va a trabajar aquí en cada uno de los partidos? Claro, esa es la idea, esa es la idea, la idea es que a cada uno no viene a ser figura, yo me siento muy triste por eso, lástima, yo me lesiono, la verdad que me lesiono, tengo muy pocas lesiones en mi vida profesional, pero bueno, son cosas que pasan y yo tengo muchísimas ganas de aportar al equipo, sea jugando o sea pasando a que mi compañero golee, entonces esa es la idea, la idea es aportar y jugar en colectividad, yo creo que así vamos en un buen camino y lograremos hacer un gran gol. Nos decía el médico, el doctor Palma, que ya de pronto para el próximo lunes se está haciendo trabajos con balón. Sí, sí, eso me comentaba ahorita que tenía la idea, pues si seguimos evolucionando bien como baja tabla la lesión, el lunes, el próximo lunes ya, entonces podemos lo que es el trote, el trabajito con balón y ahí vamos poco a poco ganando para entonces, si no me equivoco, el partido de sábado contra Quindío y pues que sí pueda jugar. Bueno, ¿y cómo ha sido su adaptación al medio colombiano? Pues sí, bien, yo estoy acostumbrado, yo, usted sabe que yo fui uno de los primeros que llegué acá, entonces yo pienso que eso me ha ayudado bastante y lo que es el pueblo acá en Boyacá también, yo le decía a Ovalle que son bastante parecidos con los brasileños, que son bien amables, son bien simpáticos y eso me parece bastante bien, cuando uno llega de otro lado principalmente, de otro país, la adaptación es todo y pienso que esos son factores que ayudan bastante en la estadía de uno. Bueno, muchas gracias, que se recupere pronto y que la afición lo pueda ver en plenitud de condiciones y que usted le aporte todo lo que tiene el equipo. Pues la verdad, don Fabio, muchas gracias y un abrazo a todos, espero recuperarme bastante pronto para entonces aportarme, seguir aportándome el granito de arena que el equipo tanto necesita. Un abrazo.